Cuando el día de ayer grupos políticos del MAS han destrozado el ornato público, han destrozado el patrimonio de los paseños en el pleno mes de julio. Cuando todos estamos conmemorando y además dindiendo homenaje a los protomártires de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809, ocurre que grupos políticos generan estos hechos vandálicos, destrozando bancas, destrozando baldosas, plantines, luces LED. El daño económico llega a cuarto millón de bolivianos. Ese es el daño que se ha hecho al patrimonio de los paseños. Y peor aún, cuando ayer el alcalde Iván Arias se acerca a decirles que no dañen el patrimonio de los paseños, recibe un ataque criminal, un ataque artero, con pedradas. Y lamentablemente una de estas pedradas le llega a la ceja cuando él se estaba recuperando de una operación de glaucoma. Él está delicado de salud. Consideramos que lo mínimo que tienen que hacer los responsables de estos actos vandálicos, del destrozo del patrimonio y el ornato paseño, es que tengan que correr con todos estos gastos y mínimamente, mínimamente, tengan que pedir disculpas al pueblo paseño. ¿Qué tenemos que ver los paseños? ¿Qué tenemos que ver los ciudadanos con los problemas internos que tengan estos grupos? En pleno mes de julio se tiene que identificar quiénes son los autores materiales e intelectuales de este ataque criminal, de estos actos vandálicos, de este destrozo al patrimonio de los paseños, de este destrozo que alcanza a cuarto millón de bolivianos. Realmente consideramos que esta situación es inaceptable y reiteramos que es una falta de respeto y es un agravio al pueblo paseño. ¿Se ha identificado cuál de los bandos atentados contra la integridad física del alcalde? Bueno, esto se tiene que identificar ayer después de este acto criminal que se ha dado y este ataque criminal, obviamente, muy difícil de identificar, pero está claro. Eran grupos del movimiento al socialismo que estaban ahí, lamentablemente, generando estos destrozos. Por lo tanto, pedimos a todos los ciudadanos en general podamos identificar a todos los responsables porque ahora con las redes sociales, con los celulares y los medios de comunicación principalmente es posible. Es posible identificar y consideramos que hay que identificar a todos estos responsables, pero obviamente está claro que eran grupos políticos del MAS quienes han generado estos actos vandálicos y este destrozo al ornato público de la paz. ¿Se ha iniciado un proceso penal contra, no sé, a quién se le va a pasar la factura, proceso penal, qué se le va a hacer? Bueno, en este momento ya se han establecido primero los daños que se han generado al ornato público, que reitero, es cuarto millón de bolivianos, se está ya trabajando la parte jurídica y obviamente se van a seguir las acciones que correspondan conforme a la ley porque no se puede permitir que se genere este daño al ornato público en la plaza Avaroa que recién ha sido entregada y que obviamente ha sufrido estos daños el día de ayer. Gracias.